La campaña electoral que arranca hoy se extenderá hasta el 30 de marzo. Durante este periodo los binomios presidenciales tendrán algunas restricciones. María Isabel Carminiani con la información. Durante 20 días los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de la República darán a conocer sus propuestas en la campaña que arranca hoy, para lo cual tienen un límite de gasto para publicidad, como explica Fausto Holguín, secretario general del máximo organismo de sufragio. Desde 876 mil 662 con 14 centavos incluido IVA para cada uno de los binomios. Los dos binomios que participan en la contienda electoral también tendrán algunas restricciones establecidas en el Código de la Democracia. No podrán difundir publicidad sino con autorización del Consejo Nacional Electoral sobre sus planes y proyectos que se encuentran ejecutándose. De igual manera no se podrá utilizar recursos públicos para la promoción en vía audiovisual. De la misma forma queda prohibido la participación oficial en eventos. Además los spots publicitarios que se pauten en los medios de comunicación deberán cumplir con algunos parámetros. La publicidad no tenga contenido violento, que no aparezca la utilización de la niñez en este caso y no exista insultos o agravios. La Corporación Participación Ciudadana, organización no gubernamental, monitoreará la publicidad en 10 canales de televisión y también vigilará que no se ocupen recursos públicos. Su directora, Rudy Hidalgo, hace un llamado para que sea una campaña limpia. No al bullying político, no a la violencia política, pero sobre todo no a la utilización de fondos públicos. Señala además que en los próximos días se dará a conocer el informe consolidado de esta veeduría ciudadana sobre lo que ocurrió en la primera vuelta en la que se registraron algunas novedades. En una semana, por ejemplo, hubo 660 spots publicitados de publicidad oficial versus 66 provenientes de los ocho candidatos en ese momento a la presidencia de la República en la primera vuelta. Entonces, imagínese esa desproporción. La campaña se extenderá hasta el 30 de marzo y luego habrá dos días de silencio electoral.